Ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude ver Encarcelado entre las luces Escribiendo tus silencios ¿Cómo es? Amor, ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acercaran Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción ¿Y entonces? En mis sueños ahora que estoy perdiendo Te recuerdo en mi interior Y no puedo creer que el secreto Que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Y mira arriba el país Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos ¿Cómo dice? Te recuerdo en mi interior Y mató de un solo beso a nuestro amor Siento que me vas a engañar Y que nunca me dirás la verdad Y tus palabras me hacen dudar Del amor que tú no me quieres dar Ya sé que todo lo hice en vano Pero no puedo vivir más sin mí Solo te pido que seas sincera Conmigo y no me llegues más Tu amor, oh, 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 no Mientes, yo sé que tú me mientes Solo sin tu mirada Te niegas a decir que me amas Tus mentes, no sé lo que tú sientes Estás acorralada Entrégame tu cuerpo y alma Ah, oh, 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 oh Me No quisiera entenderte una vez, ¿por qué juegas con mi corazón? No sé cómo llegar hasta ti, tengo mil barreras alrededor. Ya no me miras tampoco, me hablas y no creo que esto te haga feliz. Solo te pido que seas sincera, conmigo no me escondas más tu amor. Mientes, yo sé que tú me mientes, yo no sé en tu mirada, te niegas a decir que me amas. Mientes, yo sé lo que tú sientes, estás acorraltada, entrégame tu cuerpo y alma. Mientes, yo sé que tú me mientes, yo no sé en tu mirada, te niegas a decir que me amas. Mientes, yo sé lo que tú sientes, estás acorraltada, entrégame tu cuerpo y alma. Mientes, yo sé que tú me mientes, yo no sé en tu mirada, te niegas a decir que me amas. Mientes, yo sé lo que tú sientes, estás acorraltada, entrégame tu cuerpo y alma. Mientes, yo sé que tú me mientes, yo no sé en tu mirada, te niegas a decir que me amas. Mientes, yo sé lo que tú sientes, estás acorraltada, entrégame tu cuerpo y alma. Mientes, yo sé lo que te ayudas. ¡Gracias!